Estamos aquí por F100 Problemas Incongruencia, cancha y cancha La señal es errática, intermitente o incorrecta Acá tenemos el sensor Acá tenemos la conexión del sensor Y por allá tenemos el sensor Si no me equivoco está por allá atrás Bien incómodo como siempre Aquí tenemos En el simple Como probarlo Nos habla de que la medición Entre los pines 1 y 2 da 600 a 1000 ohmios Y el 1 y el 3 circuito abierto a resistencia 2 y 3 es mayor a 1000 ohmios Entonces 1 y 2 De 650 a 1000 ohmios No se alcanza a ver quién es quién aquí Ah el 1 es el del centro Alcanza a ver en la ficha Vamos a ver Que nos da Probamos porque como no sabemos Quién es quién aquí Sabemos que solamente el 1 es el del medio Probamos 1 Y Tengo 0 Vamos de rango Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo aquí No se alcanza a ver en la ficha Nada 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 Supuestamente en estos 2 y 3 debería de dar 10Kg 10Kg No nos va a dar nada De aquí tampoco Bueno vamos a meterlo si lo escupio Aparentemente el sensor está dañado Vamos a meterlo si lo escupio aquí Probamos las señales A ver que nos va con el osciloscopio Ahí Ahí te cambiaron los sensores Del canchas por el plancha Acá adelante Está el de El de plancha Y acá está el de plancha En la parte de atrás Ahí Le hago un poco de pladulado Vamos a cambiar las fichas Y vamos a probar A ver como se comporta Con el intercambio de sensores Hasta ahora No ha tenido problema De ningún tipo Se ha comportado bien Tiene los mismos valores En tanto en el cancha Como en el cancha Ahora no tenemos el luz del motor Vamos a esperar A que el motor llegue a temperatura de trabajo Para ver si vuelve a Hacer la falla nuevamente Vamos a estar monitoreando con el escáner Contentemente Con los acos de tiempo real Hacer algún tipo de variación En las RPM que están leyendo Cada sensor Ahora no hemos tenido ningún pico La máxima ha sido 814 RPM Y en el cancha 812 Ya miramos Aquí tenemos el pico Este pico Cada vez que suben las RPM acá Este es el sensor de árbol de Leo Cada vez que tenemos este pico Enciende la luz del motor Por ahora no tenemos código Pero así sobra que el Haga la lectura de que De que algo anda mal Bueno, ahora vamos a poner el osciloscopio Supuestamente que le habíamos visto Que el estable del medio Era la señal Y tomamos la marcha De la carrocería Y vamos a ver Como lee Este sensor aquí A ver si tenemos Dos picos Un pico Dos picos Oscila mucho Bueno Aparentemente parece un sensor Bueno, quizás como a temperatura Se calienta Se calienta Sí Es No es humo Vamos a ver Es un poco mas larga Vamos a ver Un poco mas larga Huele a la luz Tengo un hueco Y no es humo Vamos a ver Un poco mas larga De hecho Vamos a ver Un poco mas larga Bueno, tenemos aquí el osciloscopio conectado al sensor de árbol de levas y al sensor de... ¡Voy! Al sensor de cigüeñal Tenemos acá el escáner midiendo las RPM del camshaft y el cranshaft Y acá tenemos el osciloscopio activo para ver las señales de las ondas Mira Fíjate, de ahí los puntos, el de arriba es el árbol de levas y el de abajo el cigüeñal Fíjate los puntos, como se corre el punto cuando cae en esa aceleración que es cuando prende la luz aquí Ahí ve El tercer salto que está haciendo el árbol de levas Aquí hay cierto espacio para ver que prende la luz Tenemos este espacio acá y este espacio acá Entonces, si escuchamos, si se escucha, tiene un ruido fuerte en la parte de atrás Que sería la distribución de este motor Cumming Este motor Cumming es de piñones A lo mejor tú, se desgastaron los piñones, tiene 127.000 kilómetros Es raro que pase eso con 197.000 Fíjense Acá la luz ¿Verdad? Cuando falla Vamos para que falla Pisamos el freno A fondo La bomba Le ejerce presión, le ejerce fuerza A lo que es el piñón de árbol de levas Y Ahí hace la Apaga la luz No hace más la falla Allá tampoco hace más la falla en el escáner Entonces, en conclusión En conclusión tenemos que Toda la falla que tiene la camioneta en sí Por el tema de distribución O sea, habría que sacar la distribución Y ver el desgaste que tienen los piñones Y obviamente hay que sacar la caja Un poco más complicado Ya quedaría de parte del cliente Que si ellos aprueban o no Hacer la reparación